¿Se da cuenta que la guagua no tenía poto? ¡Está que raro! Ahí llegaron todos los médicos, ¿qué pasó? Mira, doctor, nació una guagua sin poto. Doctor dijo, no puede ser, den vuelta a la guagua. Dieron vuelta a la guagua, sorpresa. ¡Así una corneta! Parece que ella sería humorista, la guagua. ¿Me andáis vicineando ya? El doctor dijo, no puede ser, dijo, poco poto, mucha corneta. No. Esta guagua hay que llevar a la cirugía inmediatamente. Enfermero, venga para acá, ¿qué pasó? Mire, Jess, esta guagua cirugía por orden de la machona, dígale al cirujano que le ponga el poto inmediatamente. No puede salir ninguna guagua en el establecimiento sin poto. Echó la guagua en la camilla, arrascaba por los pasillos. ¿Para qué le cuento a la enfermera? Sacaba a Nora para darle la corneta a la guagua. Llega a cirugía, el cirujano está leyendo. Y el otro llega con la camilla y... Oye, el hijo, ¿tenéis pegas? ¿Qué pasó? Ahí te mandó la machona. Oye, el tremendo, la corneta, la guagua, guagua. ¿Di qué es lo que hay que hacer? No sé, la machona que le pusiera y el poto. Está ahí hueón, ¿por qué no se lo ponéis vos? Ahora también siempre uno comenta las cosas en la casa. Es típico que uno llega a la casa, se relaja un poco, se pone a ver televisión. Se han dado cuenta que de repente dan películas lindas. Hace poco dijeron una película muy bonita, se llamaba El Arca de Noé. Dice que andaba de Noé en el desierto y se escucha una voz de entremedio de las nubes que le dice... Noé. Miró hacia arriba y dijo... Chucha, ¿de qué comando será? Te habla tu papi. Sí, dígame. Quiero que construyas un arca y en esa arca lleva toda tu familia y junta a todos los animales en pareja... ...porque va a venir un diluvio y va a quedar la cagada. Así que Noé reunió su familia, le contó lo sucedido, construyeron el arca... ...juntaron todos los animales en pareja y se fueron. Cuatro días navegando. Puta, al quinto día el arca ya se daba vuelta. Noé dijo, estamos llegando a Chile y protesto. Se asumó, estaba todo tranquilo, se va a meter a la pieza de los animales, ahí está el problema. Todos los animales haciendo el amor, arriba y abajo. ¡Dele huáscame! No puede ser como se les ocurre. Les salvo la vía, les construyo el arca, me la dan vuelta. Vamos a poner orden acá. Las hembras para allá y los machos para acá. Y le voy a dar un número, ese número va a indicar el día y la hora que van a tener relaciones con su pareja. Y empezó a repartir los números. El mono andaba raje curado, pues con números lo guardó. Al rato pasaba por una rama, le decía a la mona... ...nos hay nada que te va a pasar el miércoles a las cuatro de la tarde. De vuelta volvía. Ahí las amigas de la mona se enojaron. ¡Ay, qué maricón tu marido! ¡Acúsalo con papá Noé! Así que fue el hijo, sabe papá Noé que tengo un problema. ¿Qué le pasó a mi hijita? Mi marido el mono anda curado y me anda gritando cosas delante de las chiquillas. ¿Y qué le anda gritando? Me anda diciendo que no sabe nada lo que va a pasar el miércoles a las cuatro de la tarde. Yo sé lo que me va a pasar, digo, porque te repartí un número. Pero no es necesario que le ande gritando delante de ellos. Noé le dijo, dile al mono que venga para acá. Y el mono lo quedó mirando y le dice, mira, maricón de mierda. ¿Cómo se te ocurre andarle gritando cosas a tu mujer? Puta que soy poco hombre, ¿por qué le ande gritando que no sabe nada lo que va a pasar el miércoles a las cuatro de la tarde? A ver, ¿qué le va a pasar? El mono le dijo, no, yo le digo así nomás porque resulta que el número perdió el cachipún con el burro. En esta onda de los milagros que ocurren en nuestro país, siempre la gente trata de hacer milagros, inventar cosas. En una oportunidad había una iglesia muy chiquita, no había nadie en la misa. Puta, el cura dijo, ¿qué invento? Llamó a un guaso. Oye, le dice, mira, inventemos algo. Ya, maricón, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, dijo, ponte detrás del altar con una caja con fósforo. Cuando yo diga a los ángeles prenden las velas, tú enciendes todas las velas. Ya, maricón, ni un problema. El día domingo habían como cinco personas, llega el guaso con un perro y se instala detrás del altar. El cura dijo, oye, el perro, no, le dijo, el perro es aviloso, le dijo, no, baja nada, déjelo nomás, tranquilo. Puta, está de lo mejor en la misa, dice, y los ángeles prenden las velas. El cura prendió todas las velas, nadie se dio cuenta. Puta, ¿para qué les cuentan? Las viejas cahuineras en el pueblo decían que el cura hacía milagros. El día domingo la iglesia llena. Hayan 30.000 viejas en la iglesia. Puta, otras no llegaron, estaban arriba del techo rezando. Increíble. Llega el guaso con el perro, le dice, estamos listos, listos. Y el perro, ya le dije ya que el perro no va a sanar. El cura feliz dice, y los ángeles prenden las velas. Mira para atrás, nada. Puta, qué raro no me habrá escuchado este guapo. La gente ya estaba medio inquieta ya. El cura dice, y los ángeles prenden las velas. Nada. Puta, ya las viejas empezaron. Ve vecina que es cahuín. Mentiroso el cura. Ahora está el milagro. El cura dijo, este guapo no me habrá escuchado de gritar más fuerte. Y los ángeles prenden las velas. Y el guaso le dice, y el perro mío lo fósforo. Ahora también siempre hablamos nosotros de las cosas positivas y negativas. Hemos pasado cosas bonitas y también cosas desagradables. Ustedes se acuerdan del terremoto del 85. Pues todavía había que ir al baño con cinturón de seguridad. Yo me acuerdo para ese terremoto, unos cabros chicos estaban jugándolo, escondían. Uno estaba en la muralla y decía, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 100 mil. Salí. Al que pillo, pillo. 1, 2, 3, por el pelo que está debajo de la muralla. En esa época don Augusto andaba en Punta Arena, así que no sintió el terremoto. Pero lo llamaron por teléfono el día sábado para comunicar todo lo que iba a ocurrir. Y las radios sonaban así, decía, atención Punta Arena, atento Punta Arena, que habla Muñoz Ferrada. Atento, Punta Arena. Aquí Punta Arena. ¿Qué pasa? Es para comunicarle que el domingo era un movimiento telúrico de grandes proporciones. ¿Cómo dijo? Que el domingo era un movimiento telúrico de grandes proporciones. Chucha. Tomó el teléfono y llamó a Santiago. En Santiago está el almirante Merino. Atención Santiago, atento Santiago, me escucha. Aquí Santiago, pipiripao. Escúchame, atento negro. El domingo era un movimiento telúrico terrestre de la Tierra. Toma todas las medidas del caso. No se preocupe, yo estaré atento. Todo lo que estoy diciendo, no se preocupe. Te escuché clarito. Vino el día del terremoto. ¿Se acuerdan ustedes? La casa en el suelo, la gente llorando, la vieja en casa en el suelo pegándose en el pecho. A las dos horas apareció un weón, dijo, ¿lo sintieron? El día lunes llamaron a Punta Arena inmediatamente para comunicar todo lo sucedido. Atención Punta Arena, atento Punta Arena, escucha Punta Arena. Aquí Punta Arena. Cuéntamelo todo, guachito. Es referente a lo que habíamos conversado anteriormente a Agu. Y nos va a comunicar que los del movimiento telúrico mataban dos. Tenemos presa tres. Ah, y te va a contar que anoche un terremoto va fuerte en la cresta, güa. Rascado a Santiago, solucionaban los problemas, andaban regalando mediagua, ropa, de todo. Había un chileno malo robando fonólogos. Lo pilló Carabineros. Así que robando fonólogos, güa, ¿verdad? Puta, te vamos a dar 50 palos. Qué bueno, mi cabra, justo la que me faltan para la mediagua.